¿Qué me puede contarte el momento de la discusión? Yo estaba en mi casa. Lo estaba esperando. Ya te dije, no pasó nada. ¿Pero qué te preguntaron? ¿Qué querían saber? No sé, Paulino, todo. Nombre, edad, estado civil. ¿Qué más? Se había visto o escuchado algo la noche del asesinato. ¿Y qué dijiste? Que no. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Algunos dicen que el tipo es como un santo, que hace caridad para los pobres y que por eso siempre anda con un cana que le cuida la espalda. ¿Te preguntaron por mí? Sí. ¿Qué dijiste? Que no estabas. Vos no tenés idea de lo que estoy haciendo para que estemos bien nosotros, ¿no? Tenés que confiar en mí. No quiero que la cana se ande metiendo en otras cosas. No podemos seguir viviendo con ese tipo ahí al lado. Bueno, no es momento ahora. Si uno sabe algo y no lo dice, es pecado. Si uno sabe algo y lo calla. ¿Algo grave? Sí. Algo grave. Te dije que no te metas. Te dije que me hagas caso y que no te metas.